Muy buenas tardes, qué bueno que estén en compañía de este programa de Mujer a Mujer Dos Generaciones. Si usted está almorzando, pues buen provecho. Tenemos unas dos horas de mucho interés y muchos temas. Quiero contarles que el día de ahora estaremos hablando acerca de los cólicos del lactante. Para ello nos va a acompañar un pediatra más adelantito para unos consejos. Así que si usted tiene preguntas o si es madre primeriza, pues lo puede hacer en nuestra página en Facebook, que es de Mujer a Mujer 33. Y también le vamos a presentar una nota más adelante acerca de qué masajes se les recomienda a los bebés cuando están padeciendo de este dolor. Que muchas madres, lo que han pasado por eso, sabemos que es un llanto irreconocible, la verdad. Bueno, reconocible porque eso es más grande de la verdad, reconocer ese llanto específicamente cuando el bebé está pasando con un cólico. Mami, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Qué bueno que nos estén acompañando. Pues miren, además de nuestro pediatra invitado, vendrá también un veterinario para darnos consejos o darnos tips a todas aquellas personas que tienen mascotas en casa. También vendrá Lorena Saca para darnos consejos, recuerden que ella es asesora de imagen y nos va a hablar sobre tendencias para este verano. Hay muchísimas notas y una vez más la invitación para que usted ingrese a nuestra página en Facebook de Mujer a Mujer 33 para que envíe todos sus comentarios, envíe todas sus preguntas e igualmente lo puede hacer por el correo electrónico. Así que todos sean bienvenidos. Recuerden que vamos a estar hablando hoy acerca de cólicos en lactantes. Los cólicos de lactantes son episodios repetitivos de llanto intenso e inconsolable. Suelen durar entre dos a tres horas al día, más de tres días a la semana, casi siempre al final de la tarde o noche. Durante los mismos, el bebé realiza movimientos de flexión de las extremidades sobre el vientre, a veces expulsa los gases y tiene el abdomen tenso. Los cólicos suelen iniciarse sobre la segunda o tercera semana de vida del bebé y habitualmente desaparecen sobre los tres meses de edad. El resto del día, el bebé está tranquilo y duerme a intérvalos más o menos regulares. Los cólicos de lactante han sido motivo de preocupación para padres y pediatras desde hace varias décadas, especialmente en países de cultura occidental. A pesar de que son relativamente frecuentes entre los recién nacidos, se estima que alrededor de un 30% de los bebés lo padecen. En los países o culturas menos avanzados, en los que prácticamente habitualmente es llevar a los bebés sujetos al cuerpo de forma continua, los bebés lloran muy poco y sorprendentemente no tienen cólicos. Por esta razón, se ha asociado la aparición de los cólicos del lactante a una necesidad de contacto físico con la madre. Existen otras teorías que atribuyen la aparición de los cólicos en el bebé lactante a situaciones relacionadas con el estrés, como la aparición del bebé a la vida fuera del útero materno o el tipo de alimentación. Por ejemplo, la proteína de la leche de vaca puede producir alergias a los bebés favoreciendo la aparición de los cólicos. Si el bebé tiene gases, esto puede causar dolor y de ese modo dar lugar a cólicos. Muchos niños necesitan llorar un rato antes de conciliar el sueño y prácticamente todos los bebés suelen llorar un rato al final de la tarde. Este llanto del bebé no responde necesariamente a un episodio de cólicos. No existe una solución definitiva para los cólicos y ningún fármaco ha demostrado ser eficaz, aunque sí algunas recomendaciones relacionadas con la postura, la temperatura del cuerpo y el contacto físico. Bueno, hoy nos acompaña el doctor Néstor Herrera. Es nuestro veterinario que siempre nos viene a dar excelentes consejos para todas aquellas personas que tenemos mascotas en casa. Y en esta oportunidad el doctor viene a darnos tips de cómo usted puede entrenar su mascota. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Con quién viene ahora? Hoy traemos un bello ejemplar de pastor alemán. Es una hembrita de tres meses y medio. Se llama Loli. ¿Verdad? Loli. Sí. ¡Qué belleza! Estos son enormes. O sea, son un perro que crece mucho. Bueno, el estándar de la raza es para el macho 65 centímetros a la cruz y son 60 centímetros para la hembra. Ahora, ya hablando de la raza, antes de ir ya al tema, ¿estos son perros que usted recomienda para niños también? Sí, estos sí son súper adaptables. Lógicamente ahorita es un bebé, ¿verdad? Entonces se comporta como tal. No, lo que quiere jugar. Lo que quiere es andar correteando por todo. Yo le preguntaba, doctor, si esta raza no se presta o no se debe cortar las orejas ni la cuera, porque sabemos que muchas razas de perros sí se pueden. Sí, la verdad es que a veces el estándar de perfección racial permite el recorte de la oreja y el recorte de la cola para algunas razas que supuestamente se embellecen a través de estas rutinas. A ver, en este caso que tenemos aquí a Loli que estaba de llorar y que está inquieta, ¿qué se podría hacer como para apaciguarlo un poquito? Bueno, en primer lugar hay que recordar que estamos ante un cachorro, ¿verdad? Esto es como un niño, no podemos mantenerlo demasiado tiempo quieto. Entonces él tiene que jugar, tiene que permitirse leerlo. Mantenerlo aquí mismo, doctor. Exactamente, crearle su espacio. Yo creo que lo vamos a soltar dentro de un rato, entonces. Ya listo los muchachos a que lo entretengan. Y si no me sueltan a mí. Doctor, todo animal que está en casa, cuando ya se lleva, tenemos que aprender a entrenarlos. Sí, y la idea del entrenamiento es básica, es decir, solamente tenemos dos palabras claves. Una es no y la otra es muy bien. No para todo lo que está mal hecho y muy bien para todo lo que está bien hecho. Si nosotros logramos definir esa situación, que nuestro perro lo entienda, pues entonces vamos en buen camino. Doctor, estamos viendo imágenes porque sí hay personas especialistas, son los entrenadores para los perros, que empiezan a darles clases, entrenamiento a estos, para educarlos, que no ladren en casa cuando llega alguna visita, a que aprendan a hacer sus necesidades en el jardín, etcétera, etcétera. Bueno, ahorita estamos viendo aquí una rutina, esta es una rutina de obediencia básica. Ustedes van a poder observar cómo el manejador está conduciendo al perro, ¿verdad? Sin someterlo, el perro alegre, ¿verdad? Con una suminada muy vivaz. Ese es un labrador. Ese es un labrador chocolate, sí. Entonces, él está trabajando a diferentes ritmos. En este caso lo vemos corriendo. Ven cómo él no se permite alejarse de la rodilla de su manejador. ¿No me tiene que ir detrás? No, tiene que ser, el ejercicio se llama caminar al lado. Bueno, y continuamos con más. Quiero contarles que se encuentra aquí conmigo Soraya Meléndez, ella es coordinadora de la revista EYA. Y pues este día Soraya nos viene a hablar acerca de la edición de la revista de este mes, porque cumple el aniversario y también ya presentarnos lo nuevo de verano. Así que, Soraya, bienvenida. Gracias por acompañarnos y felicidades por ya 26 años. 26 años ya de trayectoria. Estamos muy contentos porque hemos realizado este especial también con la ayuda de unos diseñadores salvadoreños que nos han hecho unos diseños especiales para celebrar ese 26 aniversario. También tenemos el especial de verano que, pues, viene la época veraniega, de vacaciones, y tenemos que prepararnos, ¿verdad? Entonces, por eso hemos dedicado varios temas. Y me encanta porque ustedes, bueno, aquí yo soy fan de revista EYA, y me encanta porque puedes encontrar de todos los temas para el interés, para nosotras, las mujeres. Y como tú decías, ya viene el verano y me encanta que ustedes siempre están sacando lo último, siempre están dando lo último en consejos de salud. Y pues, ¿por qué no también para ustedes que se acerque el verano? Sí, ese tema trata sobre los aliados del verano, que son los protectores solares que no deben de faltar, ¿verdad? Tenemos que prepararnos tanto en la cara como en el cuerpo que tenemos que protegernos. También tenemos un artículo que es colaboración de ustedes. Así es, el artículo de nuestra reportera, Tatiana Higraeta, que está siempre hablando acerca de cómo también estar protegida y saludable para este mes, bueno, primero porque ya se acerca ya verano, ahí está el reportaje de Tati. Habla un poco sobre la exfoliación, qué se deben de hacer, cómo los cuidados de las uñas, de los pies, facial, cómo prepararse, cabello también, que es tan importante porque se deshidrata con el sol, entonces es bien importante cuidarse. También tenemos un poco de las tendencias de trajes de baño. Ah, ok. Que vienen ahorita. Un poco de lo más colorido, que son las calzonetas. Tienen que lindos. Me encanta que siempre estará a la moda. Para cualquier tipo de cuerpo también dan opción. Tenemos triquinis, también los trajes de dos piezas. Y si el consejo que les queremos presentar el día de ahora es para todas aquellas personas que fuman y quieren dejarlo de hacer, pues quiero contarte que dejar de fumar es un propósito que todo fumador se ha planteado alguna vez en su vida, pero se sabe lo difícil que esto puede llegar a ser. Debido a la adicción que la micotina produce en el fumador. Así es que en la siguiente nota vamos a presentar razones fundamentales para las que tú debes de dejar de fumar. Veamos. Dejar de fumar es la acción que busca disminuir el consumo de tabaco, sus efectos en la salud y evitar que más personas se enganchen con esta adicción. Sin embargo, ¿qué tanto se ha podido revertir la tendencia de fumadores en el mundo? Según la Organización Mundial de la Salud, el 20% de la población mundial fuma. Y aunque la prevalencia entre hombres es mayor de un 38% que en las mujeres es un 10%, sí se ha visto un aumento en el consumo femenino y en adolescentes de entre 13 a 15 años. A nivel internacional, México ocupa el sexto lugar en números de fumadores varones y el segundo sitio en cuanto a fumadoras. Se calcula que la mayoría comenzó antes de los 17 años con esta adicción, lo cual nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué hace que las personas fumen? La mayoría de estos inician por buscar aceptación social, la segunda por calmar los nervios, por sueño y por imitar a artistas de cine. ¿Pero qué tan informados están del humo de cigarrillo? Ante todo, debes saber que el humo contiene más de 4.000 sustancias, entre ellas irritantes tóxicos como amoníaco, monóxido de carbono, mentol, nicotina y dióxido de nitrógeno, que dañan tu salud. Fumar además produce resequedad en la piel, arrugas prematuras y pérdida de piezas dentales, además de un horrendo color amarillento en tus uñas y dientes. Incrementa las molestias durante la menstruación y de acuerdo con estudios, las mujeres que fuman y al mismo tiempo toman anticonceptivos están más expuestas a sufrir embolias y problemas cardíacos. Incluso se ha relacionado casos de esterilidad o concepción retardada. El consumo de tabaco es una de las causas más frecuentes de difusión sexual y de abortos repetitivos. También es importante saber que los bebés de mujeres fumadoras nacen con bajo peso y están expuestos al síndrome de muerte súbita o aumento de probabilidad de tener hijos con trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Las enfermedades que produce el tabaco son infartos al corazón, enfermedades pulmonares obstrusiva crónica como bronquitis, cáncer de pulmón, de próstata, de esófago, de vejiga, de colon, de estómago, páncreas, riñón y de mama.